Con pocos seguidores, pero con muchos regalos, Fernando Guzmán Pérez Peláez arrancó campaña para la gobernatura los primeros minutos de este viernes en la calzada Independencia en sus cruces con Medrano, Leona Vicario y 20 de noviembre. El candidato panista regaló cobijas, lonches y refrescos a los indigentes que viven y duermen en las inmediaciones de la Plaza de los mariachis y con uno de ellos tuvo un encuentro ríspido. ¡Gracias!